En la Liga Femenina, el transporte salcaíne de Zaragoza perdió por 0 a 2 ante el Collerense. El primer gol de las mallorquinas lo ha marcado Vidal a los 33 minutos y el segundo Maitane tras el descanso. Las aragonesas han intentado recortar distancias, pero no han podido superar la defensa del equipo valera.